¿Qué pasa gente? Yo traigo algo diferente, en este caso el coronavirus. ¿Cómo llegó a España? Que sepáis que esto es un juego y no tiene nada que ver con la realidad, nada que ver, pero sí que voy a explicar cómo pudo haber llegado y cómo se transmitió y cómo pudo haber llegado, como digo, a España el coronavirus. Primero decían que nació este virus en Wuhan, en China, y se transmitió por un murciélago o una serpiente, como estáis viendo aquí en pantalla, que es un juego, como digo, lo estoy marcando aquí que lo veáis, y se vino, pues el virus se formó de esta manera, eso dicen, ¿vale? ¿Y cómo llegó a España? Bien, esto es el mapa del juego, como digo, y lo que estáis viendo en pantalla, bueno, aquí pone el coronavirus brutón China, y lo que estáis viendo en pantalla es un mapa Mundi, y bueno, ahí nació uno de los puntos rojos que estáis viendo, que supuestamente son los infectados que habían en China, y la cosa es cómo se propagó hasta llegar a España, vamos a verlo. Como veis, en el mapa de China se infectó con facilidad y se infectó muchísima gente en un momento, ya que es un virus muy virulento, y como veis en el círculo rojo ese que ha marcado un avión, pues de China a otro sitio, y en este caso los pasajeros que estaban con el infectado también se infectan, y esos también infectan a más gente, por lo tanto que el virus se transmite, y se propaga con mucha facilidad, porque como digo, es un virus que se contagia muy, muy, pero que muy rápido. ¿Y por qué tan rápido? Porque se contagia por el aire, por el agua, por el contacto físico, en sí, por el ambiente en general. No deja de ser como una especie de gripe, pero hay gente que le afecta más, y hay gente que le afecta menos, en este caso a las personas mayores y a los bebés, parece que le afecta más. Entonces depende de la persona, puede ser que te afecte mucho, o no te afecta prácticamente en nada. Al ya que hago este vídeo, realmente son ciento y pico infectados ya en España, en este caso. ¿Cómo se puede infectar? Como estáis viendo en el mapabundi, que salen diferentes redondas, eso significa que la infección ha llegado a ese país. ¿Y cómo llega la infección a ese país? Muy fácil, por barco, por avión, por el aire, por personas que están infectadas, y como digo, el virus es muy virulento. Como veis, aquí estoy marcando que ya he llegado a Europa, muy cerca de España. Como digo, este vídeo es un vídeo de ejemplo, no tiene nada que ver con la realidad, simplemente estoy mostrando cómo podría haber llegado, ¿vale? Es una simulación, simplemente, ¿vale? Y digo que ya he llegado a Europa, más que nada, porque se ven puntitos, como estáis viendo estos puntos que estoy petando ahora mismo, es que ya ha llegado el virus a ese país, y esa parte de ahí, pues es Europa, que se ven puntitos rojos. Por ejemplo, China está súper infectada, África también ahora, la parte de Francia, como digo, igual, la parte de abajo, que es de África, igual, por lo tanto, que España está justo en medio. Es cuestión de tiempo que también se infecte, como digo, es un virus muy virulento. La parte de América Central también está infectada, y la parte de América del Norte también un poquito. Todo, como digo, es cuestión de tiempo, y si os fijáis, cada vez se expande más. Esto es lo que podría pasar en un futuro cercano, realmente, y de cómo se podría expandir el coronavirus por todo el mundo, ya que, como digo, es una infección y un virus muy virulento. Y aquí, como se ve, ya ha llegado a España el virus, y en este caso, como decía, es cuestión de tiempo de que llegue tarde o temprano. A día de hoy hay ciento y pico infectados, y supongo que subirá. Tampoco hay que tener tanto miedo a este virus, hay gente que le afecta más y a gente que menos, y hay que tener, simplemente, cuidado. Entonces hay que, bueno, simplemente extremar las precauciones. Quería hacer un vídeo distinto, ya que este es un tema de actualidad, el coronavirus. Me apetecía hacerlo, simplemente esto. Así que, un saludo y gracias por verme. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!